¡Wow! ¡Wow! ¡Anda, tenemos rescates que hacer! Introduciendo el más nuevo Pokémon 2 Por primera vez tú serás un Pokémon que habla y pelea En la aventura Pokémon Mystery Dungeon Blue Rescue Team Solo para Nintendo DS, clasificado E para todos Pokémon Mystery Dungeon Red Rescue Team También disponible para Game Boy Advance